La vida pasada sin nada La luna ya no me inspiraba, ni las canciones de amor me gustaban Llegué a pensar que todo era un juego, a disfrutar la soledad Mi corazón se acostumbró, a conformarse con alguna brigada Y es que mi cuerpo se cansó, a entregarse así No recibí nada La luna ya llegaste a mí, estoy seguro que fue obra de Dios O del amor que ya por fin ya te habló de mí Me mandó un ángel para que no quieras ser feliz Llegaste a mí, y desde entonces solo tengo voz para ti Hay cosas buenas que la vida me ha dado Pero sin duda lo mejor que me ha pasado fue encontrarte Y que tú me ames así ¡Apuesta! La luna ya no me inspiraba, ni las canciones de amor me gustaban Llegué a pensar que todo era un juego, a disfrutar la soledad Mi corazón se acostumbró, a conformarse con alguna brigada Y es que mi cuerpo se cansó, a entregarse así, sin recibir nada El día llegaste a mí, estoy seguro que fue obra de Dios O del amor que ya por fin ya por fin ya te habló de mí Y me mandó un ángel para que no quieras ser feliz Llegaste a mí, y desde entonces solo tengo voz para ti Hay cosas buenas que la vida me ha dado Pero sin duda lo mejor que me ha pasado fue encontrarte Y que tú me ames así Y que tú me ames así